El relevo generacional está a todo lo que da en el medio del espectáculo. Muestra de ello es la filmación de la película Héroes, en la que participa toda una playa de jóvenes actores como Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, Melisa Ortega, hija de Freddy Ortega, Natalia Coronado, hija de Alex Intec, Nicolás Asa, hijo de Ludvika Paleta y Plutarco Asa, así como Paola Ramones, hija de Adal Ramones. Vengo en personaje, no es que me haya pegado atrás de la cámara. Yo soy Gavino Baltierra, es uno de los cadetes. Gavino se encarga como de ayudar a todos. A veces la gente piensa que fueron nuestros papás, siempre estamos aquí. Me da gusto que no sea así y que poco a poco la gente se va a ir dando cuenta que hay más talento. Muy, muy afortunada y ver a otros compañeros que sí, hijos de dignastías, pero que se ve que se han partido el lomo para ganarse un lugar. Que no digan, ay, la metió el papá o la metió la mamá. No, no, no. O sea, y si la metió, pues qué bueno, le salió el chamaco o la chamaca para actuar. Yo tengo mi meta muy clara, que quiero hacer esto toda mi vida y quiero vivir de esto. Y sobre todo, yo creo que ahorita que justo estoy como en una etapa de crecimiento. Paola Ramones compartió cuáles han sido los consejos que le ha dado su famoso padre. Toda la vida me los ha dado, pero ahorita es más de que ya te toca, ya lo andas estudiando tú, ya y yo también le pido, ya déjame, ya, o sea, a veces la sombra de un papá, como bien aquí mis amigos y yo lo hemos platicado, es muy fuerte. Me vine de Los Ángeles porque dije, qué mejor que hacer un debut en cine que con un guión así, con una historia tan fuerte y que une a los mexicanos. La película Héroes, que se filma en locaciones de Tlaxcala, es dirigida por Ricardo Arnaiz, quien reveló cómo fue que eligió a tan singular y novedoso elenco. Creemos mucho en el talento joven. Tuve la fortuna de tener grandes actores como Mariván Martínez, Plutarco Asa, Gerardo Taracena, Silvio Palacios, Ariel López Padilla, que son un sustento, es nada más como un respaldo, una película íntima de un momento histórico importante para México. Pues a abrirles paso a estos nuevos héroes. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.